Desde este fin de semana, las ventas de carne de res registraron un incremento hasta de un 80%. Dieron a conocer locatarios del mercado público José María Pino Suárez. Para ellos, este repunte en sus ventas es una muestra de una recuperación económica en la entidad, aunado a que la situación de la pandemia por el coronavirus se ha mantenido estable. La locataria Jocelinda González Ríos destacó que este podría ser el inicio del repunte en sus ventas, relacionado con las festividades que se presentan en los últimos meses del año. Había estado muy bajo, pero ayer vimos que sábado y domingo repuntó un poquito más, gracias a Dios. Aumentó un 80%, la verdad, las ventas estaban muy bajas y gracias a Dios, sábado y domingo estuvo muy bien. La gente ya no tiene tanto miedo de la pandemia, ya viene más la gente al mercado y también fue quincena. Y entonces a eso atribuimos, pero también creemos, sobre todo en Dios, que van a seguir así las ventas altas. Esperemos en Dios que a partir de ahorita va para arriba porque hemos pasado, la verdad, tres años. Ya no son dos años, tres años, muy difícil, muy difícil, pero pues estamos creyendo en Dios que van a mejorar y invitamos a la gente a que venga a consumir aquí al mercado Pino Suárez. Fíjense que ha incrementado todo, todo, hasta lo que es la carne, lo que es todo lo que usamos, lo que es los aparatos eléctricos, los aparatos que necesitamos que si se rompe una vitrina, un congelador, está muy caro todo, las bolsas, las bolsas, lo que usamos, pues la materia prima que usamos. Señaló que aunque para los locatorios con venta de carne de res, parte de los recursos materiales que utilizan han tenido un incremento en sus costos, por ahora el precio de este alimento se mantendrá estable con el fin de no impactar en la economía familiar. En las imágenes, Daniel Torres, informó para Noticias TVT, Flor García.